Muy buenas Jumpers, bienvenidos al canal, mi nombre es José y hoy vamos a ver cuál es la mejor cuerda para empezar a saltar. Además, os mostraré qué diferencias hay entre todo este tipo de cuerdas y cuál es la mejor que se adapta a tu objetivo. Ya seas principiante, intermedio o avanzado, este vídeo te va a ayudar a escoger la cuerda ideal para ti. Así que, ¡comenzamos! Muchos me habéis preguntado sobre cuál es la mejor cuerda para empezar a saltar o qué cuerda comprar. Sin embargo, no hay una respuesta única ya que va a depender mucho de vuestro objetivo. Cuando digo objetivo, quiero decir si es hacer cardio para mantenerte en forma, para hacer grasa, para boxeo, para hacer dobles saltos en crossfit o incluso empezar a hacer saltos con la cuerda. En función de ese objetivo, habrá una u otra opción. Y comenzamos con la primera opción, para la cuerda de PVC, que sin duda es la que yo recomendaría si estás empezando a saltar. Pero si ahora te digo que vayas a Google y pongas cuerdas de PVC para saltar, aparecerán un montón de opciones y serás igual de perdido o de perdida que al principio del vídeo. Pero no te preocupes, te voy a dar cuatro tips para que sepas cuál es una buena cuerda para empezar a saltar. Que sea de PVC, que tenga rodamientos, que sea ajustable y que tenga mangos acolchados. ¿Por qué digo que tenga que ser de PVC? Bueno, básicamente por dos razones. Cuando estamos empezando a saltar, las primeras veces nos solemos golpear o darnos atirazos. Y créeme que es mucho mejor que nos lo demos con una de PVC, que es un material dando, que con una cuerda de acero, que son como por ejemplo las de crossfit. Y dos, al ser de PVC, las cuerdas que hay en el mercado son en torno a 4 o 5 milímetros de grosor. Lo que le da un peso ideal para empezar a coger el ritmo con la cuerda, ya que si fuese muy ligera, como por ejemplo, otra vez, las de crossfit, nos costaría mucho más poder coger el ritmo, ya que sería una resistencia mucho menor, lo cual la cuerda iría mucho más rápido. Y no queremos eso, al principio queremos una cuerda que vaya un poquito más pesada, vaya un poquito más lenta para poder coger el ritmo. Dos, que tenga rodamientos. ¿Qué quiere decir que tenga rodamientos? Bueno, el rodamiento es un mecanismo que va a permitir que la cuerda no se enrolle sobre sí misma. Esto suele pasar en cuerdas, por ejemplo, esta cuerda que tengo aquí, que es de silicona, como veis, son las cuerdas que hay en los gimnasios. Es fácilmente ajustable, pero no tiene rodamientos. Y este tipo de cuerdas se suele enrollar en el momento que le demos bastante velocidad, o un poco de velocidad. En cambio, estas cuerdas, aunque aquí os lo puede ver, os voy a dejar una imagen de cómo es un rodamiento, por mucho que giremos, no se va a enrollar sobre sí mismo. Entonces, nos va a permitir saltar sin preocuparnos de que se enrolle la cuerda. Tres, que sea ajustable. ¿Qué quiere decir que sea ajustable? Pues que una cuerda necesita tener la largura justa para ti. Si no sabes aún cómo medir la cuerda, te dejo por aquí un vídeo donde explico cómo medirla y por qué es importante tener la largura justa para ti. Y cuatro, que tenga mangos acolchados. Esto no es un requisito imprescindible, pero sí que te va a ayudar si estás empezando a saltar. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, al ser un mango acolchado, la mano se va a acostumbrar a lo que es el agarre de la cuerda. Y dos, si empezamos a saltar y sudamos mucho por las manos, nos va a permitir que no se resbalde la cuerda o el mango cuando estemos saltando. Entonces, bueno, no es imprescindible, pero es algo que podría recomendar. Y ahora vamos a por las cuerdas de velocidad o comúnmente conocidas como cuerdas de crossfit. Se caracterizan por ser cuerdas muy ligeras que nos va a permitir, sobre todo, hacer dobles saltos mucho más rápido. Para otros trucos como el salto cruzado o el salto con skipping, no es la mejor opción. Estabas bien enfocado a hacer solo dobles saltos. ¿Y por qué? Ahora os lo explico. Es un cable de acero, como no se vuelve la cámara, pero está recubierto por una pequeña capa fina de PVC. Esto lo recomiendo si es un usuario intermedio o avanzado, ya que si eres principiante, es una cuerda muy ligera, ya que está en torno a los 2-3 milímetros de grosor y nos va a costar mucho coger el ritmo. Además, si nos pegamos un latigazo con este tipo de cuerda en vez de con esta, créeme que duele mucho más. Aunque tenga una pequeña capa de PVC, el acero que tiene dentro pega un buen latigazo. Una cosa buena que tiene este tipo de cuerdas es que tiene muy buenos rodamientos, como podéis ver, y además se puede ajustar de una manera muy fácil. En este caso es, muevo el tornillo, lo saco, y ya veis si se puede ajustar a nuestra altura de forma muy rápida. Entonces, este tipo de cuerdas está muy bien si quieres entrenar solo dobles saltos o quieres conseguir hacer dobles saltos muy rápido, pero yo recomendaría que solo la compres si eres ya un usuario intermedio o eres ya un usuario avanzado. Y ahora vamos a las cuerdas de freestyle. Dentro de esta categoría encontramos dos, que son conocidas en inglés como big rope, que son cuerdas que son de nylon, no sé si se puede ver, un nylon un poco grueso, y por macarrones o cuencas. Y además tiene dos mangos cortos, aunque también las podéis ver como mangos largos. Y por otro lado tenemos las long handles o mangos largos, que como veis es un mango bastante más largo, si lo comparamos con la primera cuerda que era la de PVC, también es bastante largo y un poquito más fino. En el caso de big rope están bien, sobre todo cuando quieres un poco más, es decir, al principio en mi caso yo empecé a saltar la cuerda porque quería mantenerme en forma y empecé con la cuerda de PVC, pero poco a poco me fui enganchando y quería hacer más trucos aparte de los saltos dobles y los saltos cruzados. Entonces me compré esa cuerda para mejorar mi técnica. ¿Por qué es buena también si estás empezando? Porque este tipo de cuerdas, al tener estos macarrones, aunque sean de nylon, va a hacer que la cuerda pese un poco más. Entonces al pesar un poco más tenemos un mayor control. Y el que sea mangos cortos también va a permitir que la cuerda pese mucho menos en la parte del agarre de la mano. Ya que si tenemos una cuerda que pese mucho el mango, también nos va a lastrar. Entonces, si eres un principiante que busca solo mantenerse en forma y hacer ejercicio para boxeo, te recomendaría la primera opción, la de PVC. Sin embargo, si ya quieres un poquito más y vas a querer hacer trucos con la cuerda, te recomendaría que cogieses esta porque va a mejorar muchísimo tu técnica. Y ahora pasamos a las long handle o cuerdas de mangos largos. Para mí son mis preferidas, ya que a mí me gusta mucho el PVC. En este caso es un PVC de 4 milímetros. Es bastante ligera, pero para hacer trucos va bastante bien. Además, este tipo de agarre que sea tan largo, sirve para tener un mayor control cuando hagamos un truco. Es decir, cuando hagamos un mic release, que si no sabéis aún lo que es, no os preocupéis que subiré un tutorial dentro de poco. Que es lanzar la cuerda y cogerla en el aire. Pues con un poquito mayor control que, en cambio, si cogemos una cuerda de PVC como esta y lanzamos, lo más probable es que no la cojamos. Entonces, ese tipo de cuerda, la recomiendo ya si eres un usuario avanzado o experto y quieras llegar a un punto más. Es decir, quieras aprender a hacer trucos y te guste bastante el tema de la cuerda. Son cuerdas, como veis en algún vídeo, que se ajusta muy fácil. Porque tiene aquí un tope que se desengancha y se va ajustando conforme tú quieras. Es decir, vas subiendo o vas bajando. Y además, no cuenta con rondamientos, pero al ser de la forma redondeada no se va a enrollar sobre sí mismo. Entonces, si ya es un usuario intermedio o quieres empezar a saltar, a hacer truquillos, te recomiendo que comas esta cuerda. Y ahora os voy a responder algunas de las preguntas que también me hacéis mucho. Y esto es, oye, ¿quién tener fuerza en la parte superior? Es decir, hombros, brazos, entrebrazos con la cuerda a saltar. Si me compro una cuerda y le pongo peso en los mangos, ¿me vale? Sí y no. Es decir, si pones peso, sí que trabajarás mucho lo que es la parte del antebrazo, pero de forma indireta, muy poquito el brazo y el hombro. Si tu objetivo es conseguir algo de fuerza mientras saltas a la cuerda, te recomendaría que compreses una cuerda de en torno a los 8-9 milímetros, que con el peso de los mangos llegará al kilo o kilo y medio. De esa manera, al mover la cuerda en su conjunto, vas a poder trabajar de forma mucho más directa el hombro y el brazo, y también el antebrazo, que solo poniéndole peso en los mangos. Un kilo o kilo y medio parece poco, pero cuando llevas 5 minutos saltando, mentalmente parece una losa de 20 kilos. Así que, a no ser que ya seas un usuario más o menos intermedio, te recomiendo que compres una cuerda un poquito más tijera y que luego llegues al otro paso. Otra pregunta que me hacéis es, mira, ya me he comprado una cuerda de velocidad, ¿me tengo que comprar una cuerda de PVC para empezar a saltar? Y os digo que no. Hoy en día, con cualquier tipo de cable, incluso el cable del teléfono, puede saltar. Obviamente, si empiezas con una cuerda de PVC, más o menos un poquito gordita, va a permitirte coger mejor técnica, pero para nada te impide empezar a saltar con una cuerda de CrossFit. De hecho, tengo algunos amigos que han empezado con ello y al día de hoy saltan muy bien. Y una pregunta que también me hacéis es sobre el tipo de agarre, el tipo de mango. Como veis, en esta mesa tengo mangos cortos, mangos gordos, ligeros, largos. Entonces, va a depender mucho del tipo de ejercicio que queráis hacer. Si queréis hacer algo más tipo de fitness, como boxeo, cardio, etcétera, recomendaría mangos más tipo gorditos, que tengan un agarre mucho más, digamos, más cómodo. Si queréis en CrossFit, aquí, como veis, tengo dos tipos de cuerda de CrossFit. De buen modo, de velocidad. Esta que tiene un mango más gordito y un mango más ligero. En este caso, a mí me gustan más los mangos ligeros porque tienen un mayor control y pesan un pelín menos que los mangos gordos. Entonces, para hacer dobles saltos, mejor van los mangos ligeros. Y luego, para los trucos, ahí ya dependerá de cada uno. Hay los Short Handle y los Long Handle, que para mí, personalmente, me gustan más los Long Handle, pero más o menos, si estás empezando, coge ya los Short. Y si ya quieres darle un pelín más, un extra, coge ya los largos. Como veis, existen diferentes combas para diferentes objetivos y ambiciones. En un primer lugar, la queremos a lo mejor comprar para hacer cardio o para boxeo. En otro, pues, para hacer solo dobles saltos en CrossFit. O incluso ya tengamos ganas de empezar a dar un punto más. No solo hacer saltos cruzados y saltos dobles, sino que ya hacer algún truquillo. Entonces, ya nos iremos a Quartz de Free Style. Como veis, esto es un mundo, pero bueno, espero que este vídeo os haya ayudado. Si os ha gustado, darle un gran like, suscribiros, poned un comentario sobre si tenéis alguna duda y os dejaré un par de links en la descripción. Así que, muchas gracias Jumpers y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!